¿Qué pasa con la baja de Juan Ballesta? Con agresividad, intentando apretar a los hombres de Cáceres al máximo, hemos tenido bastante acierto también en el tiro exterior, sobre todo en el primer cuarto, y hasta el descanso hemos ido trampeando como podíamos, sacando un jugador que tenemos como Sergio Rodríguez, que está jugando al alero, pues metiéndolo dentro, y hasta el descanso se ha visto un partido igualado. Bien, es cierto que nosotros hemos tenido bastante acierto en el tiro exterior y ellos con el rebote nos hacían bastante daño, pero en el tercer cuarto Cáceres ha empezado a apretar líneas de pase, a subir su intensidad, a poner muchísimo más contacto, y en ese tercer cuarto nos han sacado del partido, gracias también al acierto de Luis Parejo, que nos ha metido varios triples llegando, de los que hacen mucho daño, y al final ahí han roto el partido y nosotros hemos seguido intentando trabajar y no irnos del partido, y merecido a la victoria de Cáceres y espero que de aquí al final tengan la máxima suerte posible. Sí, nosotros, date cuenta que somos un equipo totalmente nuevo, llevamos arrastrando las pérdidas de balón durante toda la temporada, llevamos una media de 16-17 pérdidas por partido, y creo que hemos estado en nuestra media, y ha habido tres o cuatro pérdidas que son canastas, no son pérdidas de balón de decir, bueno, pierdes el balón en ataque, sino son después del rebote, regalar el balón al contrario, y al final son dos puntos y la cara de tonto que se te queda. Pero bueno, no puedo achacar nada a los jugadores, los jugadores se han vaciado durante los 40 minutos del partido, y a seguir trabajando. Esta semana a ver si logramos recuperar a Maiduti, podemos entrenar en condiciones de cara a preparar el siguiente partido. El tercer cuarto de Cáceres ha sido muy bueno, nos han apretado mucho en defensa, nos ha costado mucho mover el balón, y al final, bien es cierto también que nosotros hemos tenido pérdidas de balón tontas, pero ellos también han forzado mucho esas pérdidas de balón, que al final han llegado en triples llegando, que te pega un bajonazo moral, y más a un equipo que esta semana ha sufrido mucho, porque es cierto que se nos ha ido nuestro jugador franquicia, veníamos de una muy buena racha, de trabajar todos juntos, y al equipo se le ha visto tocado, pero no queda lamentarse y a tirar para adelante. Cáceres, a partir del descanso, creo que ha hecho un gran partido y han sido merecedores de la victoria.